Él no es un hombre, porque los hombres nunca juegan con muñecas, hace contigo lo que quiere y me da... Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? La saluda su amiga Nena Guzmán. Y quiero desearles antes que nada un feliz año, porque yo sé que ya van unas cuantas semanas desde que empezamos el año. Pero bueno, este es el primer video y la verdad es que había estado un poquito ausentada porque andaba en movimiento, pero no estaba desaparecida. Subí videos de música en mi otro canal. Y recuerden que abajo les voy a dejar los links para que los visiten, la verdad es que les van a gustar muchísimo. Así que ya saben que si no estoy por este canal me encuentro en el otro. Para que lo visiten no se les olvide dejarme sus comentarios, suscribirse y darle like, compartirlo en las redes sociales, eso me ayuda muchísimo. Abajo les voy a dejar los links de los videos más recientes. Y bueno, en este video les traigo este maquillaje que yo lo he utilizado en algunas de mis presentaciones. Es un look dramático bastante moldeable, o sea, esto quiere decir que lo podemos ir haciendo más intenso o menos intenso dependiendo de nuestros gustos. Yo ahorita lo dejé como en un punto medio, pero yo lo hago ligeramente un poquito más intenso cuando voy a cantar. Es un look neutral como los que me gustan y también puede quedar con cualquier tipo de labial, un rojo, un vino. Espero que les guste y aquí las dejo con el video. Comienzo preparando mi piel con una prebase de maquillaje para después aplicar una base y unificar el tono de mi piel. Voy aplicando con una mofeta toquecitos por todo mi rostro. Paso a corregir ojeras aplicando un corrector con tonalidad amarilla y después un corrector ligeramente más claro que el tono de mi piel para dar luz a los puntos altos de mi rostro. Difumino todo esto con una esponja húmeda toquecitos hasta integrar todo con el resto del maquillaje. Rocío un poco de Fix y difuminó un poco para después aplicar polvos translúcidos en las correcciones de mis puntos altos. Aplico en gran cantidad porque usaré la técnica de maquillaje horneado, que muy pronto les traigo un video más a detalle sobre este tema. Dejo reposar y continúo con mis ojos aplicando prebase de sombras. Estaré utilizando esta paleta que me encanta y comienzo iluminando el hueso de mi ceja con los tonos más claros en mate. Continúo con este tono en mauve o como un palo de rosa y lo aplico a toquecitos sobre todo mi párpado móvil subiéndolo ligeramente hacia la cuenca de mi ojo. Con un pincel de pelo suelto tomo una sombra café muy clarito para difuminar el borde y degradar los colores. Aplico tono negro en la línea de agua y voy a continuar delineando por la parte superior de mi párpado. No importa que esté perfecto porque vamos a perfeccionar después. Estoy utilizando un delineador en gel pero funcionaría igual o mejor un lápiz negro. Con un pincel pequeño comienzo a difuminar y a dar enfoque a este look. Estaré utilizando tres sombras para ir degradando los colores. Y comienzo con un marrón medio y prácticamente lo aplico arriba de lo que habíamos trazado. Aplicando y dando forma al mismo tiempo. Continúo con un café oscuro para ir dando intensidad y con sombra negra prácticamente repaso todo el delineado y vamos construyendo si queremos más o menos intensidad. Vamos viendo si hay necesidad de reaplicar más marrón o negro hasta que el delineado sea de nuestro gusto y queden bien degradados todos los tonos. Recomiendo ir limpiando el pincel entre cada aplicación de color. Este paso es opcional. Delineo con un delineador líquido porque quiero mucho enfoque en la línea de pestañas. Y paso a mi párpado inferior que prácticamente estaré haciendo lo mismo que en la parte de arriba. Primero el marrón medio y dando intensidad con el marrón más oscuro. Y finalmente enfatizo en la parte externa con sombra negra. Con las sombras más claras y satinadas de esta paleta daré luz a mis derrimales y también aplicando un poco en el hueso de mi ceja. Rizamos pestañas, aplicamos nuestra máscara favorita y es opcional aplicar pestañas postizas. En la cajita de información les dejo el link hacia un video donde explico con detalle cómo aplicarlas al igual que un video en donde hago paso a paso la rutina de mis cejas. Regreso a los marrones y con un pincel en punta de lápiz aplico ligeramente en la cuenca de mi ojo para dar profundidad. Y con el marrón más oscuro ligeramente para intensificar un poquito más. Regreso a mi pincel suelto para difuminar cualquier línea que haya quedado y que los colores queden degradados e integrados. Regreso a la cara y con una brocha grande de pelo suelto retiro sutilmente el exceso de polvos extendiéndolo hacia el resto del rostro. Daré dimensiones a mi rostro con esta paleta de contornos y comienzo aplicando el marrón más cenizo de esta paleta debajo de mis pómulos y un poco en la nariz para dar un efecto de un rostro más afilado. Continúo con un marrón con subtono más rojizo para dar calidez a mi rostro subiendo por las sienes hasta la frente y llevándolo hacia mi barbilla. Recuerden tomar su tiempo en este paso y difuminar muy bien todos los colores. Para que no haya un cambio de polvos oscuros y polvos claros aplicaré un polvo muy ligero del mismo tono de mi piel para que se terminen de integrar todos los colores. Este paso es opcional pero me encanta aplicar iluminador en los puntos altos de mi rostro para dar ese toque de piel luminosa y con un glow muy especial. Doy color a mis mejillas aplicando un tono de rubor rosado ligeramente y después de esto paso la brocha grande para integrar todo mucho mejor y eliminar cualquier línea muy dura que haya quedado. Continúo delineando mis labios con un tono muy natural y relleno un poco. Por último aplico este labial de Jordana que me encanta que también es un tono muy natural y daré un toque de iluminación a mis labios en el corazón y en el centro de ellos para un efecto más voluminoso. Termino fijando todo mi maquillaje con un fix dejando que seque un poco y con eso hemos finalizado este look. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado pero sobre todo que les sirvan y por favor si recrean este look etiquétenmelo en mis redes sociales utilizando el hashtag de Nena Guzmán o YNGTips. Para encontrarlos mucho más rápido y recuerden que en la cajita de información les dejo todos los links hacia mis redes sociales y también los videos más recientes que he estado subiendo en mi otro canal de música. Recuerden dejarme sus comentarios que me encanta leerlos, darle like a este video y suscribirse a este canal para que la familia vaya creciendo. Muchísimas gracias por comenzar el año conmigo. Les deseo lo mejor. Este año tiene que ser excelente para todos ustedes y de verdad agradezco mucho que lo compartan conmigo. Así que vamos a estar por aquí subiendo videos al igual que mi canal de música. Lo quiero tener un poco más en movimiento. El año pasado pues ya lo eché a andar pero falta todavía un poquito y bueno. Espero que este año tenerles también noticias acerca de muchas cosas que tengo como proyectos en cuestión musical. Que la verdad ha sido muy tedioso pero yo siempre le he echado muchas ganas por ese lado. Así que muchísimas muchísimas gracias por apoyarme. Por ejemplo el año pasado a finales saqué la vela y ustedes la apoyaron muy bien. Así que de verdad se los agradezco mucho y bueno voy a seguir trabajando este año en mis proyectos. Les mando muchos besos y muchas bendiciones y nos vemos muy pronto en otro video.